¡Nos vamos de vacaciones! Yo les recomiendo que se vayan de vacaciones. Jonathan Paladino hace semanas nos está aconsejando a través de los dueños decirles cómo hacerlo de la forma más económica y por supuesto más inteligente también. Y con ofertas. Es así, con My Florida Booking. ¡Bienvenido Jonathan, cuente todo! ¡A March! Muy buenas tardes, muchísimas gracias chicos. Hoy un día especial porque solamente me quedan 22 cupos. ¡No! Son los últimos 22 cupos del año. Así que aprovechen ahora porque finalmente ha llegado a la República Dominicana My Florida Booking, la forma más económica de hacer tus sueños realidad. Solo para las primeras 22 personas que marquen ahora al 829-956-0092 recibirán la super promoción de Viajan 4 pagando 1. ¡Cómo! Nos vamos 11 días de vacaciones en tres destinos distintos. Cinco días y cuatro noches en Orlando, Florida para que conozca los maravillosos parques de Disney, de Universal Studios, el parque nuevo de Avatar que está espectacular. Pero la cosa no queda ahí. Nos vamos tres días y dos noches para Miami, Florida para que conozca Mango, Rodrero Drive, todas esas playas espectaculares. Vivas unas vacaciones VIP. Y nos montamos inmediatamente por tres días y dos noches en un crucero por las Bahamas con el sistema All Inclusive, todo incluido en el crucero, una cena de gala con el capitán. Algo de lujo, algo espectacular. Automóvil con millaje ilimitado para que conozcas Orlando, para que conozcas Miami, con toda tu familia. Tienes tres años para decidir en qué momento te vas a ir de vacaciones sin restricciones de fecha ni de temporada. Hasta para cuatro personas. Solamente por el módico precio de 699 dólares. No, por ese. Es verdad, repite el precio. ¡No, no, no, me dio, me dio! 699 dólares te vas once días. Cinco días y cuatro noches en Orlando. Tres días y dos noches en Miami, Florida. Tres días y dos noches por un crucero. Si no tienes el dinero completo, no te preocupes porque te damos el plan de pago para que puedas pagarlo y disfrutes de esas maravillosas vacaciones. Si eres de las personas, primeras 22 que marquen al 829-956-0092, le vamos a incluir el plan de escape. ¿En qué consiste el plan de escape? Que me gusta, suena como prohibido. El plan de escape son cinco días y cuatro noches donde a ustedes les encanta, chicos. ¡Ay, qué rico! En Cancún, México. ¡Cómo! En Cancún se goza, Peter. ¡Qué vida se goza! Tú sabes que sí, mi amor. Espectacular. Cinco días y cuatro noches en Cancún, México, solamente por hacer el pago de 699. ¿Cuánto es el peso eso? 690 dólares. ¡Viva! 700 dólares. ¿Cuánto es el peso? Mira, la oferta. Uno paga uno y se lleva tres entes. Se lleva tres entes. ¡Ay, Dios mío! Pueden ser tus hermanos, pueden ser tu esposa, pueden ser unos amigos. Váyanse en coro en un serrucho, pero van a pasarla súper bien. ¡Ay, pero! Si no tiene visa, si no tiene visa, no se preocupe porque le enviamos una carta de invitación que con esta carta poderosísima de una empresa norteamericana, usted va a tener mucho más facilidad de poder gestionar su visa. E incluso le damos contactos para que tenga un oficial migratorio de la República Dominicana, un abogado migratorio. ¡Hola! ¡No te gusta! ¡No te gusta nada más! ¡No te gusta nada más! Ya multipliqué. Son 35.649 pesos. Esta es una oferta que solamente se hace un por meses al año. Ya esta es la última de este año. Me quedan 22 cupos, así que aprovechen ahora, llamen al 829-956-0092 y vacaciona con tu familia unas vacaciones merecidas y de ensueño. ¡Para di no me va a dar, mira! Yo voy a comprar uno y me voy a llevar a Marquito, a Luisito y al gordito de Extremo Extremo. ¡Ay, si los camarógrafos! La pito es golosa. ¡Ay, señora! El número continúa en pantalla Esma de Florida Booking. Excelente. Esa multiplicación quedó sabrosa para llevarlo a peso. Está muy, muy, muy bien. Mira, Marquito, Luisito y al gordito. ¡Te esperamos próximamente, Jonathan! ¡Te va a gustar!